Hola, estoy con Alex Mendoza en una sesión de fotos. Los invito a que vean esta nueva sesión. Yo soy Ingrid Rojas. En mis redes sociales estoy en Insta como Ingrid Rojas. Y en Facebook como Ingrid Rojas. Síganme y vean esta increíble aventura. Ingrid Rojas Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. El día de hoy, como ustedes ya vieron en la intro, voy a estar fotografiando a esta hermosa modelo. Muy joven, pero con una gran experiencia en el mundo del modelaje. Ella es Ingrid Rojas. En la descripción del video, como siempre, les estaré dejando enlaces a sus redes sociales. Para que vayan y la sigan. Y por supuesto, que me sigan a mí también. Y aprovechen además, si aún no están suscritos, para suscribirse a este canal. Para este primer esquema, estaré usando tres fuentes de luz. La principal, que ilumina mi modelo, será mi AD400 con una caja de 85 centímetros. Colocada a la izquierda de la pantalla, a 45 grados y llegando desde la parte de arriba de ella. Recuerden que siempre la luz principal debe llegar de arriba hacia abajo. A menos que ustedes estén buscando específicamente un efecto de película de terror, por ejemplo. Y para relleno, voy a usar el AD200 en la caja más pequeña. Y con un par de pasos por debajo de la potencia de mi luz principal. Para que solo me levante un poco las sombras, sin restarme volumetría. El sol lo voy a aprovechar, ya que como ven en este video, estamos justo al atardecer. Y el sol está muy en el horizonte. Por lo tanto, nos da una luz de recorte preciosa. Además que lo voy a incluir en mi composición. Para que me entre como un flare en las imágenes. Y estas se vean con ese colorcito naranja que tanto me encanta. Como siempre en el transcurso del video, les estaré compartiendo los esquemas de iluminación que vamos creando. Así como los valores en cámara y en flash. Para que los tomen como base. Pero deben de tomarlos con pincitas. Ya que estos valores me funcionaron a mí en esta situación. No significa que a ustedes les vayan a funcionar en las condiciones de luz en las que estén retratando. Ya que son muy particulares a cada situación. La cámara que voy a usar en esta ocasión es la 6D Mark II con el lente 24-70 2.8. Y este lente lo voy a usar muy abierto. Por lo tanto, voy a usar la sincronización de alta velocidad para estas imágenes. Abriendo mi diafragma al máximo hasta los 2.8. Y bajando la luz ambiente con el tiempo de obturación de la cámara. Aún así, no serán valores extremos. Y el flash no estará tan exigido. Ya que si recuerdan, cuando se usa la sincronización de alta velocidad. El flash se exige mucho más que cuando se hacen fotografías a una sincronización normal. A manera de vlog, les comento cómo llegamos a hacer esta sesión. Primero que nada, les cuento que la modelo y yo nos conocimos a través de Instagram. Yo vi su trabajo. Ella vio el mío. Y nos pusimos en contacto para ver la manera de poder hacer algunas fotografías. Le envié algunas imágenes que me gustaron. Y cuando estuvimos de acuerdo, decidimos ponerle fecha. Por cuestiones de su trabajo, no pudimos empezar la sesión más temprano. Y tuvimos que empezar ya un poco al atardecer. Pero aún así, creo que vamos a sacar muy buenas imágenes. Nuestra modelo es aún menor de edad. Y en casos como este, es muy importante que siempre una menor venga acompañada. Ya sea de sus padres, o de alguna persona mayor, o algún tutor. Por seguridad, tanto de ella, como de ustedes como fotógrafos. Ustedes van viendo en el video que en muchas de las escenas aparecen los padres acompañando a nuestra modelo. Eso da muchísima tranquilidad y confianza tanto a ella, como a ti fotógrafo. Para trabajar más seguro, ¿tú qué haces cuando retratas a una modelo que es menor de edad? Déjamelo saber en los comentarios. Me interesa leerte. Para el segundo esquema de iluminación, aquí mismo en este puente peatonal. Para cambiar un poco el ambiente, usaré un gel azul colocado en el flash AD200 en el cabezal redondo. Usando los accesorios imantados de la marca Godox, que están ideales para crear algunos efectos con la iluminación. Estos ya los había usado en otros videos, pero montados en el cabezal redondo del Godox V1. El flash lo colocaré detrás de ella, al centro, para que el cuerpo de la modelo lo oculte. Y lo estaré apuntando a su espalda para que ilumine y pinte de azul toda la estructura del puente y que este color azul contraste con los tonos naranjas que tenemos aún en el cielo. El estilo de esta sesión decidimos que tuviera un toque urbano, que no fueran las típicas fotografías de niña en el parque, sino que fuera un poco más editorial, un poco más de moda. Por eso quedamos de vernos en este lugar, que no es el típico espacio para hacer fotos bonitas que todos los fotógrafos buscamos o que buscan las mamás de las quinceañeras. Mientras la modelo se cambia y se pone un vestido negro que vamos a usar en las siguientes fotografías, voy a hacer un breve recorrido por el lugar para imaginar las siguientes fotos y ver en qué ocasión las vamos a hacer. Este es un ejercicio que me gusta hacer en todas las sesiones. Mientras la modelo está ocupada, yo voy viendo los posibles siguientes escenarios e imaginando la iluminación que voy a usar en cada uno para que cuando ella esté lista, no perder tiempo y realizar fotos de inmediato. Me gusta mucho cuando ocurre que llego a una sesión sin una idea preconcebida del lugar o de qué voy a hacer o de cómo lo voy a iluminar, sino que lo vamos resolviendo en el mismo sitio. Esto me gusta porque favorece mucho la creatividad, echa a volar la imaginación y no nos frustramos cuando las condiciones de luz no son las que habíamos pensado antes de llegar. A veces imaginamos un lugar muy soleado y resulta que cuando llegamos el cielo está totalmente nublado y eso ya nos cambia totalmente nuestro ánimo. Y si no llegamos con una idea preconcebida, esto no ocurre. Déjame en los comentarios si a ti te gusta ir a ver el lugar antes de la sesión o como yo, te gusta llegar y ver las posibilidades que tiene en el mismo sitio. Me gustaría leerte. Como vieron, las locaciones que estamos utilizando no son espectaculares, sino todo lo contrario. Son muy comunes y sin algún atractivo arquitectónico. Pero esto vuelve más interesante esta sesión y le da ese toque más urbano que está. Esa reja de malla en las paredes le da un toque muy interesante. O esta tercer set aquí en esta esplanada totalmente común y corriente. Este lugar me gustó para este segundo cambio, ya que hay unos faroles en la parte de atrás muy interesantes y que me van a venir muy bien como una luz de recorte. Así voy a planear este tercer esquema de iluminación utilizando únicamente el AD400 como luz principal y estos faros como luz de recorte. En este caso, la luz ambiente ha bajado demasiado, por lo tanto, necesito modificar los parámetros que estoy utilizando tanto en la cámara como en la iluminación. Voy a bajar el tiempo de obturación a un mínimo seguro y lo voy a dejar en 1 sobre 100 de segundo para compensar la falta de iluminación. Voy a subir el ISO hasta 400. Por lo tanto, la potencia del flash al subir el ISO aumenta. Entonces voy a tener que bajar la potencia y lo voy a dejar prácticamente en el mínimo que es 1 sobre 64. De esta manera tendré unos colores de atardecer muy bonitos como los están viendo en el video, pero a diferencia del video donde la modelo está en penumbra, en las fotografías va a quedar muy bien iluminada. Les recuerdo que siempre utilizo los pasos para iluminar con flash que ya han visto en otros videos. Si no los han visto, les dejo una tarjetita aquí para que pasen a verlo. En la misma explanada haré el quinto esquema de iluminación y para separar un poco más a la modelo del fondo, voy a utilizar el flash AD200, que no lo he estado utilizando hasta el momento, y que esto le dé más tridimensionalidad a la imagen y separe el vestido negro sobre todo del fondo que tenemos tan oscuro. Ingrid, a pesar de su corta edad, es una niña que tiene muchísima experiencia. Ya ha modelado para agencias y tiene muy buenas bases, por lo tanto es muy fácil trabajar con ella. Lo único que yo tuve que hacer fue decirle dónde se colocara o más o menos qué es lo que quería yo de ella y hacia dónde tenía que mirar para que respetara su luz o cuáles eran los márgenes de su movimiento para que no se quedara fuera de ella. Y eso fue todo. Lo demás lo hizo ella de una manera espectacular. Para el tercer cambio de vestuario de la modelo, nos vamos a mover del lugar y nos vamos a ir a una zona con un poco más de iluminación para ver si podemos seguir retratando de noche y sacar unas fotografías interesantes. Me gustó como primer punto un lugar donde hay unas escaleras y colocar a la modelo al final de ellas para que gracias a la composición de la imagen, la vista siempre se nos vaya a la modelo. Ya estamos completamente de noche, por lo tanto ya necesitamos subir un poco más el ISO y bajar un poco más la potencia del flash. Si es que ya no pueden bajar la potencia del flash, lo que necesitamos hacer es retirarlo para aprovechar la ley del cuadrado inverso y que de esta manera, por distancia, baje la potencia del flash en nuestra iluminación. A propósito, dejé para el final este cambio de ropa de la modelo que es más colorido, con ese rosa tan bonito para que esos colores hicieran contraste con el fondo oscuro que vamos a tener, ya que al comenzar tan tarde la sesión era seguro que íbamos a terminar haciendo fotografías de noche. En este quinto esquema de iluminación voy a volver a poner el gel de color azul que utilicé en la primera parte, en el puente peatonal, para de esta manera dar un recorte de color en la parte de atrás de la modelo, ya que en el procesado de las imágenes estaré dándole un toque frío a la noche y con ese toque azul, este recorte azul, nos vendrá muy bien. Como siempre te recuerdo, el equipo que me ayuda y que sin ellos no sería esto posible. En el detrás de cámaras, el tremendísimo Julio Parra, en la iluminación, mi asistente de lujo, Eduardo Mendoza, mi hijo, y un gran amigo que nos acompañó esta noche, Fede Ramos, que también le gusta mucho la fotografía. De todos ellos, te dejo sus redes sociales en la descripción. Cuando veníamos caminando hacia este lugar, vi al final del parque un puente que me gustaría utilizar en estas fotografías. Nos vamos a trasladar hacia ese lugar para aprovechar y ir a la última parte de esta sesión y con esto terminar. En este sexto esquema de iluminación de esta sesión, voy a hacer algo muy parecido a lo que hice en el puente peatonal, pero en vez de un gel azul, esta vez voy a colocar uno rosa o morado para que vaya acorde con el vestuario que trae puesto en nuestra modelo. E igualmente lo voy a poner detrás de ella para que ilumine toda la estructura del puente y nos cambie totalmente el ambiente. Como ustedes vieron, simplemente con colocar un gel de color en nuestra iluminación, le estamos dando totalmente la vuelta a una locación que se ve muy sencilla o hasta fea. Y ya con la luz, cambia totalmente. Yo por eso siempre le recomiendo tener un par de geles de colores en su equipo, por si los utilizan o no. De esta manera, no estarán limitados al lugar y siempre habrá espacio para la creatividad y para hacer cosas más interesantes en la fotografía. Pues ya terminamos la sesión, estoy muy contenta, me encantó el trabajo de Ale. La verdad, contrátenlo. Vengan y háganse su sesión en cualquier parte de Chihuahua. Contrátelo. Síganlo en sus redes y síganme a mí. Yo estoy en Instagram como Ingrid Rojas. Punto A y en Facebook como Ingrid Rojas. Así que, vengan por sus fotos. Y síganme a mí. Hasta aquí nuestro video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, les pido por favor que me dejen un enorme like o que me comenten qué les pareció. Si pueden, déjenme en los comentarios qué otro tipo de videos les gustaría ver más adelante. También les recuerdo que pueden pasar a suscribirse si aún no lo han hecho y marcar la campanita para que les llegue siempre una notificación cada vez que yo suba un nuevo video y de esta manera siempre estén enterados de las últimas noticias del canal. También, como siempre, quiero recordarles que para hacer mejores fotografías una vez que ya tenemos la teoría, siempre tenemos que ponerla en práctica. Por lo tanto, hay que practicar, practicar y practicar. Así es de que, por favor, terminen de ver este video, levanten el trasero de esa silla y tomen su cámara y sálganse a hacer fotos. Nos estamos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!